Imagina Imagina Un mundo de oreo con sorpresas Y deliciosas fresas Imagina Todo este sabor para ti Imagina Un mundo de oreo con sorpresas Y deliciosas fresas Imagina Todo este sabor para ti Para probas hecho dos Honey, honey Saseu, saseu, silei Saseo, soso Ero ero Many Imagina Un mundo de oreo con sorpresas Y deliciosas fresas Imagina Todo este sabor para ti Imagina Un mundo de oreo con sorpresas Y deliciosas fresas Imagina Todo este sabor para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!